ya agarraron, ya agarraron a los tres jugados mi niño ya agarraron a los tres jugados, ya agarraron a José Luis Reyes Mantilla ya lo trabaron, ya lo trabaron papá, aquí nomás, aquí nomás ahí tenemos el amigo Efraín Santos, no, estos son, estos son los chingones estos son los caballones, ahí está Efraín Santos Moreno ya atraparon a José Luis Reyes Mantilla van otros dos jugaditos, van otros dos jugaditos ay nomás, mira nomás papá se había escapado nuestro amigo Jacobo, Jacobo Güellí, pero también ya lo trabaron qué chulada, qué chulada, estamos viendo mi niño va a empezar la trepadera, va a empezar lo bueno va a empezar el chachaguao, ahí tenemos a Jorjito Ramírez ahí tenemos nuestro amigo Miguel Sendales del equipo Agro MX papá empieza a trepar, empieza a trepar Efraín Santos Moreno empieza a hacer la reventadera aquí se va a hacer la fila india mi niño aquí se va a hacer la fila india se había escapado nuestro amigo Irvin Aguilar papá se había escapado Irvin Aguilar y mira lo agarraron ahí lo van pasando, lo van pasando, el tren de la muerte lo van pasando todos mi niño, pero está concentrado ahí va uno fugadito para ahorita, también estaba escapado parece parece que estaba escapado, le cuesta un poquito pero ahí van va nuestro amigo Enfren Santos Moreno el pistolero, vean nomás ahí tenemos nuestro amigo Uriel Sarabia Gonzaga Uriel Sarabia, Lalito Corte aquí a Ruedita se están comidando el agua nuestro amigo Sebastián Rodas Molina y el otro colombiano, el amigo Cuestas pero aquí los tenemos, aquí los tenemos con toda la actitud del mundo Enfren Santos Moreno es el que va poniendo el ritmo Enfren Santos Moreno es el que va poniendo el chachahuau Enfren Santos Moreno es el que va haciendo la fila india y como dice, como dice Play Tourist Loco los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, 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 tras y este es pum, pum, pum porque cada disparo, cada disparo mi niño cada disparo le van dando con Toño con Toño papá, ya nomás Lalito Corte Lalito Corte, Ruedita, Ruedita saben, lo conoce perfectamente nuestro amigo nuestro amigo Lalito Corte conoce bien a todos los colombianos conoce bien Uriel Sarabia conoce a todos perfectamente bien ahí va uno del amigo del Punta del Cielo un saludo para todo el equipo Punta del Cielo el mejor café de México saludos primazos y aquí estamos con toda la actitud del mundo ahí está nuestro amigo Víctor Pérez Víctor Pérez, Víctor Pérez ya nomás ahí está nuestro amigo Miguel Sendales, Sendales no se queda Andy Portillo se había escapado, se había escapado nuestro amigo Mantilla lo trabaron, lo trabaron mi niño pero aquí estamos con toda la actitud del mundo ya nomás que ritmo que cadencia va poniendo solito, solito solito va poniendo el chachaguao acelerándole con todo sabe que viene atrás el grupo pero también saben que va a dejar uno por uno él espera otra montañita más fuerte para atacar para dar el latigazo para pararse en esprío ya nomás ahí tenemos el amigo Fren Santos Moreno a ruedita lleva nuestro amigo Kevin Kevin, que bien te ves mira nomás su respiración del amigo Kevin tuvo una caída muy 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 fuerte pero ya está de regreso papá tuvo una caída muy fuerte pero ya está de regreso ahí tenemos uno del equipo de Icafrián nuestro amigo Cóndor 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 puede dar el chingadazo nuestro amigo Fren Santos Moreno y ahí lo tenemos papá mira nomás se había escapado se habían escapado tres tres ciclistas papá y aquí ya los trabaron ya trabaron a todos mi niño ya nomás el amigo Fren Santos Moreno poniendo el ritmo poniendo la cadencia poniendo la soltura poniendo el chachaguao poniendo los disparos ya nomás y se voltea atrás dice cuántos ya reventé cuántos ya se quedaron cuántos ya cooperaron para el teletón ahí los tenemos ahí los tenemos Sebastián Rodas Molina se había escapado nuestro amigo Pulido Luis Pulido se había escapado mi niño pero mira se acabó se acabó la fuga papá se acabó la fuga mi niño ya reventó a varios ya reventó a 4, 5, 6, 7 se van quedando poco a poco uno por uno mira nomás el abasto del equipo Agro MX va subiendo como un demonio mi amigo Fren Santos va subiendo con todo el poder mira nomás la fila india mi niño donde están los 50 donde están los 50 ciclistas donde están los 50 caballones donde están mi niño donde están papá los va despedazando uno por uno va despedazando uno por uno su ritmo su cadencia su presión cardíaca va muy acelerado ay 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 ya nomás el tren de la muerte el que se suba en este ritmo de una vez te subes hasta arriba o te quedas mi niño y como dice el pistolero Fren Santos los de adelante corre mucho y los de atrás se quedarán ah uy uy ya nomás ya nomás la fila india papá ahí tenemos nuestro amigo Víctor 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 Pérez Rigo punta del cielo punta del cielo ahí les tenemos ahí tenemos el alito corte el alito corte es la última carta nuestro amigo Chuchito Morales el gregario ya se quedó él hizo su chamba pero ahorita viene lo bueno papá dándole sus bolsitas de agua vean nomás vean nomás cómo se rehidrata Fren mira nomás se rehidrata el Fren Santos Moreno el pistolero me echó una sonrisa al ratito al ratito le voy a tomar una fotocactura porque es el último abasto que te voy a dar da mi santa agarra la ángula así es que aquí lo tenemos Fren Santos Moreno rehidratándose papá ahí lo tenemos solito solitario poniendo el ritmo poniendo la cadencia el calor está mero en su punto el calor está mero en su punto papá el calor está mero en su chachaguau en mero su esplendor mi niño y ahí lo tenemos el Fren Santos Moreno da otro latigazo da otro latigazo Fren Santos Moreno mira nomás mira nomás los agarró durmiendo después de la rehidratación después del show y ahí lo más ahí lo tenemos el pistolero midió midió el calibre 50 midió el calibre 50 salta del lado izquierdo salta por el lado derecho nuestro amigo Rigo 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 dice el alito corte quien va ahí lo tenemos ahí lo tenemos el alito corte también va sufriendo va Uriel Sarabia Gonzaga se va al cuesta se va al cuesta dice el alito corte yo voy yo voy por ti también ya nomás ya nomás la pura crema innata papá la pura crema innata los hicieron temblar mi niño los hicieron temblar papá los hicieron temblar papá angla de celaya la pura crema innata atrasito de ellos van a empezar a bajar atrasito de ellos no pasa nada nos vamos atrasito de ellos porque creo que va a llegar lo más feito así es que este es un show este es un chachahuau que solamente lo puedes ver por la página PlayTourist.com a hui hui cuando gustes y mandes cualquier evento de ciclismo cualquier parte de la república nomás son los gastos y nosotros vamos no pasa nada y aquí estamos con toda la actitud del mundo al millón y medio cierro por la 300